Buena de mariachi juvenil de Colombia Un barroquitos tuidos, el torino de la boca Un barroquitos tuidos, el torino de la boca Muchas gracias para retirar el torino con toda la boca Para contar con un osador en el baile El torino de la boca Un barroquitos tuidos, el torino de la boca Un barroquitos tuidos, el torino de la boca Un barroquitos tuidos, el torino de la boca Muchas gracias ¡Gracias! ¡Ay, sí! Ahora su mamá me lo hace. Vaya, vaya a hacer. Sí, suave. ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Sienta, sí! ¡Que! ¿Que tiene el coche? ¡Se ganache! ¡Que se ganache! ¡Se 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 ganache! Bueno Diana, ¿cómo estás? Bien, gracias. Feliz aniversario Eso es parte de tu esposo Con mucho cariño, con mucho amor Y vamos a comenzar con esta linda canción Te amaré toda la vida Te amaré toda la vida Todos los años, los meses Y los días, todas las horas Y todos los instantes Mientras pueda latir mi corazón Tendrá las flores Donde mi amor Primavera En el verano Aventará el calor Con mi vacío En el otoño Cuando las sudas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno Tendrás el fuego De mi corazón Es un aplausito Para esa linda Para ella Tendrá las flores Donde mi amor Tendrá las flores Y en el otoño Tendrá las flores Y en el otoño Tendrá las flores Y en el otoño Tendrá las flores Tendrá las flores Y en el otoño Tendrá las flores Bueno, yo quiero ver Un pico Bueno, no un pico Bueno, bueno, ya, ya, ya Era un besito Te amaré toda la vida Eso me gusta Que haya pasión todavía ¿Es cierto? Que la llama se encendida Que haya pasión, ¿no? Que haya pasión, ¿no? Bueno, continuamos De canciones bonitas Vamos con ¡Qué bonito! Un aplauso Bien bonito ¡Qué bonito, Amor! ¡Qué bonito cielo! ¡Qué bonita luna! ¡Qué bonito sol! ¡Qué bonito, Amor! Yo lo quiero mucho Porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí Quiero que tus manos Me hagan mil caricias Quiero estar en ti Dame más, amor Pero más y más Quiero que me beses Como tú me besas Y después te vas Yo comprendo que tu alma en la vida No tiene derecho de quererme tanto Pero mi alma en la vida Pero mi alma que grita atormentada Te pide cariño Y no más No me aguanto ¡Qué bonito, Amor! ¡Qué bonito, Amor! ¡Qué bonito, Amor! ¡Qué bonito, Amor! Que bonita luna ¡Qué bonito, Amor! Si algo en mí cambió Te lo debo a ti Porque aquel cariño que hicieron tantos se lo viste a él ¡Qué bonito, amor! Un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso ¡Gracias! ¡Oh! ¡Toco ahí la canta! ¡Y usted la canta! ¡Qué chave! Menombre Este hombre está cada vez romántico Porque él le quiere dedicar esta canción llamada Las llaves de mi alma ¡Aquí tienes las llaves de vida y mal! ¡Aquí tienes las llaves de vida y mal! ¡Puede ser llaves de vida y mal! ¡Aquí tienes las 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 llaves de vida y mal! Después que te entregué La vida mía Deprisa como el viento van pasando Los días y las noches de la infancia Una infierno separa sus cuidados Mientras sus manos tejen las distancias Ya están los años juveniles Los amigos, los amigos, el colegio El alma ya define sus perfiles Y empieza el corazón de pronto a cultivar su sueño Y brota como malatea las mieles del primer amor El alma ya quiere volar y vola tras una ilusión Y aprendemos que el dolor y la alegría Son la esencia permanente de la vida Y luego cuando somos dos en busca del mismo ideal Formamos un nido de amor, refugio Que se llama hogar Y empezamos otra etapa del camino Una hombre, una mujer, unidos por la fe y la esperanza Los frutos de la unión Que Dios bendito Alegra en el hogar Con su presencia Quien se quiere más Y si no a los hijos Son la prolongación de la existencia Con sus esfuerzos y desvelos Para que no les falte nunca, nunca nada Para que cuando crezcan Lleguen lejos Y puedan alcanzar esa felicidad tan agregada Y luego cuando ellos se van Algunos sin decir adiós El frío de la soledad Colpea nuestro corazón Es por eso Amor mío que hoy te pido Como le pido a Dios Si llego a la vejez Que estés conmigo Y ese aplauso de un bonito Bueno, ahora vamos con esa linda canción llamada Motivos Un beso Un beso Un beso Una rosa A la cama Sin pintar de azul Es un motivo Una simple estrella de mar Es un motivo Es un motivo Como le pido a esta ciencia Si existe un motivo Y hasta puedo esperar el consuelo De la fantasía Unos ojos Bañados de luz Son un motivo Unos labios Queriendo estar Son un motivo De amor Y me quedo Mirándote a Dios Y encontrándote yo Tantos motivos Yo Que mi motivo Eres tú Un aplauso Un aplauso Para esa linda marina Por favor Tantos motivos Tantos motivos Yo concluyo Que mi mejor motivo Eres tú Eres tú Eres tú El aplauso de Juanito Mucha sed Mucha sed No puedo Al conductor No porque dijo Que no sabía manejar No señales Vale Gracias Acá la señora Gracias Gracias Hágame un favor Tómese en un aire Para que se estén cantando Tan hermosas Bueno seguimos Para todas las mujeres Hermosas Es especial Para Diana Hablando de mujeres Y traiciones Se fueron construyendo Las botellas Dicieron que cantara Mis canciones Y yo Cantando las dos En contra de ellas De pronto Que se acerca Un caballero Su pelo Ya pintaba Algunas canas Me dijo Me dijo Sería porque jamás No he traicionado A los seis mujeres perrosas Me dijo Dios uno de los seres Que más has Abortado a los sacasos Y a mi amigo No dejaron las mujeres Por feo Llorando por la noche A los dos Más nunca Si tienen que sufrir Cuando se ama Les oran las hermosas De mi vida Les oran las hermosas De mi vida Pudiéramos morir En las cantinas Y no podemos Nos olvidar ¿Cómo dice dos? Abortado a los sacasos Nos quedan Con sentimientos Mujeres Las presentes Están divinas No queda otro camino Vamos a terminar con este jurito Los hombres Los hombres Y adorarlas Y adorarlas Y adorarlas Al mirar Al mirar Tú mi gusto Al mirar Tú mi boca Yo te digo ¿Cómo le dice compadre? ¿Cómo le dice? Ay Es que ya habíamos ensayado Lo habíamos ensayado Y al mirar Que no me quieres Al mirar Que me desgracias Todos Dicen Todos Adial 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 ¿Qué dice el negro? Menoseo 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 Ven con ustedes El churro Del papapa mariachi Jugu y Niri De culo Jugu Dos Tres Mariachi Vamos a irme Vamos a irme ¿Se lo aprendieron? Sí A ver Álgalo Álgalo Sonido No, no, no Bueno, listo No se aprendieron ni ese Pero se van a aprender Lo que sigue Listo Un, dos, tres Mariachi El baile Pero El baile La Que el baile Baja Que el baile Buja 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 Ahora sigue Porque se va Que el baile Que el baile Buja 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 Eso Es ese Es el hombre Bueno, Diana Ve para acá Y la mujer Que más ruido Y mucha baja Tiene derecho Vamos a bailar con nosotros Vamos a bailar con nosotros Vamos a bailar con nosotros Hay las tres Las tres que están acá Por favor Eso Hidratación Hidratación Bueno Ven tú por acá por favor El robo sexual ¿No es eso? Era atractivo Por favor Mira lo que te voy a regalar Mira ese peinado tan lindo Mira como picarojo Mira como picarojo ¿Te gusta la sonrisita? ¿Dónde está el marido? ¿Ya se fue? ¿Está aquí alguien está con el marido? ¿Parte de ella? ¿Se puede ir a comprar un buen pan? ¿El desayuno de mañana? Por favor Haz que la plata Están viendo la plata Bueno por favor No cuídense la cintura Por detrás Pero duro ¿El marido no vuelve? Pues agárralo duro Estos son los gordos Acá mira Ahí No Ah eso ahí Duro Duro porque el seso es también El seso es así ¿Listo? Ahora 6, 4 por favor Yo sé que lo agarré Ya sé que me va a agarrar ¿Quiere conmigo? No entras bien para acá Me agarras tú Y ustedes 3 por favor Van a agarrar a las obras Digo a los otros muchachos Agarré Agarré Ay Me apetito ¿No? Diana Diana Yo no estoy Yo no veo No me voy a pasar Agarré que yo la trago Y esto hay Y bueno ¿Dónde están las formas todos? Yo creo que todos se saben eso Todos para ahora Ya van a cantar ¿Listos? 1, 2, 3, 4 Se rindó la fiesta Esta noche va, baby Regaló mi cena Porque voy a serrucho 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 Esta noche Serrucho 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 Porque se me queda Clava 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 Yo estoy en su garmin pero Todos Yo estoy en su garmin pero Ahí mamá Eso ahora todos Van a pasar al frentecito Eso al frentecito ¿Sí no? Entonces ¿Cómo? ¿Bien? ¿Están bien? ¿Por qué la sonrisa? ¿Por qué la sonrisa? Bueno, nos van a mirar Chicamente a los ojos Fíjame en los ojos Míralo fijamente Hasta se gane Míralo con amor Míralo con enojo Pero no dejes nunca De verarlo Porque él Tiene morir Bajo tus ojos Es un poema Es un poema Que me acabo de inventar Eso Vamos a hacer Todos el mismo paso ¿Listos? Y un, dos, tres Voy a ir a ir a ir a ir a ir a la ir a la ira 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 a la iva. Bueno, todos vamos a decir Todos vamos a decir El coro, hay Diana, ¿listo? Sí Bueno, Diana Tengo una preguntita Tengo una preguntita ¿A quién prefieres? Sin autorización De su esposo ¿Vas a hablar o no? ¿Pero él dijo que quería que suena Alado, ¿no? Que suene, que suene Bueno, va a tocar Hablar contra la pared Pero yo te estoy hablando a ti ¿Prefieres? ¿A dónde estás recordando? Acá está El muñequito rojo Su esposo nos dio autorización O el que bailó contigo Con mi esposo Bueno, un piquito para el esposo Ahora un pico con mariachi Pero ese mariachi, ¿no? Bueno, ahí es donde todos Empiezan a decir Otra 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 Está borracha Está borracha ¿Qué cancióncita quieren escuchar? No, no, no No, no, no Está inmundano Está inmundano Si se fue, se fue Murió el amor Eso sí se fue Que hechizo Adoro Si nos dejan Talismá Mi talismá Si nos dejan Eso Oye, ándale Para que la canten todas Si nos dejan Si nos dejan Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo Podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso Que tú y yo Podemos ser felices Todavía Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca de un cielo Si nos dejan Paremos las nubes De ese un pelón Y allí Runtitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos que las nubes Teres y un pelón Y allí Juntitos los dos Cerca de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo De la mano Corazón Y allí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos ¿Cómo dice? Si nos dejan Si nos dejan Y el aplauso Muy bonito Vuelve a venir Al Marín Chico El de Colombia Se despide Otra 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 Otra